Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el enfado brutal de Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Champions League contra la Juventus de Turín y la noticia más esperada sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos. Vamos con la primera noticia y es que de nuevo no se ha acertado en la cesión de Juan Miranda, esta vez al Real Betis durante el último mercado de fichajes, tanto Betis como Barcelona acordaron la cesión por una temporada del lateral izquierdo español Juan Miranda una de las mayores promesas de la cantera del conjunto azulgrana, que ya había sufrido un préstamo durante el curso anterior en el Schalke 04 donde no tuvo la continuidad necesaria para hacerse un hueco en la plantilla que dirige el técnico holandés Ronald Koeman de cara a este curso, en el que el futbolista esperaba tener más minutos en el Benito Millamarín y es que lo cierto es que Juan Miranda de momento no ha logrado ganarse un hueco en el once inicial del conjunto que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini, teniendo que conformarse con minutos intrascendentes o incluso con la suplencia partido tras partido en una situación nada beneficiosa ni para la futbolista español de 19 años, ni mucho menos para Betis y Barcelona que no están sacando ningún tipo de provecho con el rendimiento del lateral izquierdo a pesar de su gol en el último partido de liga ante Osasuna el rol de Juan Miranda en el Real Betis no parece que vaya a cambiar a corto plazo teniendo el futbolista español que ganarse partido a partido la confianza de un Manuel Pellegrini que veremos si proporciona más minutos de juego a un futbolista que podría ser muy útil dentro de la rotación defensiva del conjunto verde y blanco que necesita de la mejor versión de todos los hombres para poder aspirar a la consecución del objetivo marcado por tanto chicos de nuevo malas noticias con un Juan Miranda que va de cesión en cesión sin jugar apenas nada vamos a hablar ahora chicos del once de gala de este año 2020 que ha hecho público en la IFFHS y es que a falta de la gala del balón de oro galardón que salvo sorpresa mayúscula estaba destinado para Robert Lewandowski que ha sido capaz de alzarse con todos los títulos por los que ha competido con el Bayern de Múnich por tanto la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ha dado a conocer su once ideal en este típico 2020 que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus la portería estaría definida a las mil maravillas por Manuel Neuer un cancerbero que sin duda fue fundamental en la consecución de la orejona por los bávaros en la fase final de Lisboa el campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 estaría protegido en la retaguardia por Trent Alexander-Arnold del Liverpool Virgil van Dijk también de los Reds Sergio Ramos del Real Madrid y Alfonso Davies del Bayern pasando al centro del campo en la sala de máquinas aparecería integrada por Joshua Kimmich del Bayern uno de los estandartes en la entidad del Allianz Arena y Thiago Alcántara que también estuvo en el Bayern ahora en el Liverpool por otro lado para completar la medular con algo más de libertad al jugar por delante de sus dos socios sobre el tapete verde Kevin De Bruyne de Manchester City sería el enganche idóneo para conectar con la delantera y qué decir de la parcela ofensiva un ataque realmente temible que estaría integrado por los que a buen seguro son tres auténticos depredadores del área cada vez que encaran el arco rival Leo Messi es la gran esperanza de los culés para tratar de efectuar una proeza en la liga al tiempo que Cristiano Ronaldo de la Juventus pretende hacer historia con los Bianconeri Lewandowski del Bayern completaría este trío de ases mientras que el míster de esta alineación de gala sería Hans Dieter Flick por tanto chicos este sería el once ideal en este año 2020 vamos a hablar ahora chicos de Ronald Koeman y es que no está nada contento el holandés Koeman fue claro y contundente en la rueda de prensa previa al partido contra la Juventus de Turín y tras caer frente al Cádiz el objetivo es de momento quedar primeros de grupo en la Champions comentó Koeman nuestro objetivo es intentar jugar bien y ganar en cada partido en Champions queremos ser primeros y tenemos la ventaja de tres puntos logramos un 0-2 allí así que tenemos posibilidades de ser primeros sobre la baja de Dembélé por un problema muscular el entrenador del Barcelona volvió a explotar por los horarios y aseguró que de seguir así van a perder a más futbolistas por lesión comentó pensaba que no era tanto y estará un tiempo fuera es un paso atrás y físicamente ha mejorado mucho tiene un pasado con tema de lesiones y tendrá que recuperarse y estar bien es una razón más de los horarios de los partidos vamos a perder a más jugadores por lesiones porque no entiendo no sé quién pone los horarios no puede ser somos el equipo que ha jugado 5 partidos fuera de casa y 5 a las 21 horas de la noche los horarios no son una ayuda para un equipo español en cuanto a esta situación personal del entrenador neerlandés dijo que está cabreado por los resultados y la situación que así se lo ha hecho saber a la plantilla y comentó es para estar descontento hay una diferencia en perder un partido como el sábado o en un estadio como el del Atlético hay que analizarlo todo soy alguien que no hago teatro y así se lo he dicho a los jugadores no se pueden aceptar goles que hemos encajado en varios partidos lo que se habla en el vestuario se queda dentro y los jugadores saben que deben mejorar el entrenador del club azulgrana continuó insistiendo y dijo no hay entrenamientos para mejorar las cosas y que se deben tener más comunicación y análisis a Koeman también le preguntaron sobre Messi y su futuro puesto que a partir de enero ya podrá negociar con el club que quiera y comentó lo que yo quiero hacer es tener la comunicación con Leo sobre cosas de partidos y del equipo como cualquier jugador o los demás capitanes no pongo energía en temas de fuera tengo que buscar el máximo interés y el rendimiento de cada jugador no creo que Messi haya tenido errores individuales o en defensa tenemos que ser más agresivos y en algunos partidos no hemos tenido efectividad no busco culpables fuera de nosotros y solo me quejo de los horarios de los partidos estamos matando a los jugadores si nos ponemos por delante el equipo es diferente necesitamos a gente en la grada que anime a los jugadores porque a mi no me gusta gritar durante todo el partido no me gustaba cuando era jugador el técnico del Barça también respondió a preguntas sobre Delict que sonó para defender la camiseta del equipo culé y comentó es una lástima que no esté aquí pero pasó antes de estar yo aquí queremos a los mejores jugadores y en su posición puede ser el mejor para Cristiano tampoco tuvo demasiadas palabras y se centró en decir que todos los jugadores que puedan hacer daño hay que tenerlos en cuenta y defenderse bien Cristiano no es un estímulo son dos grandes equipos que se enfrentan esperamos disfrutar del partido y de Cristiano y de Leo por tanto chicos así acabó un Ronald Koeman que quiere disfrutar de los dos cracks y es que está todo el mundo esperando el partido del Camp Nou para ver de nuevo después de mucho tiempo a los dos astros del fútbol mundial frente a frente y es que han sido dos grandes dominadores del fútbol europeo durante esta última década el portugués y el argentino se han repartido casi todos los balones de oro las Champions League las botas de oro e incluso las ligas durante muchos años cada uno como líder del Barcelona y del Real Madrid han mantenido durante mucho tiempo un enfrentamiento de leyenda que ha hecho mejores a ambos precisamente por todo esto hay tantas ganas de ver el Barça Juventus de este martes en el Camp Nou el luso y el argentino se volverán a ver las caras por fin desde que el de Madeira decidiera dejar el Madrid y poner rumbo a la vequia señora desde ese 2018 no ha habido ningún duelo entre estas dos grandes estrellas que se reencontrarán en un terreno de juego para intentar meter en octavos como líderes de grupo a sus respectivos equipos el último Messi cristiano fue en el 2 a 2 de la jornada 36 de la liga del curso 17-18 el portugués marcó un tanto para los merengues mientras que el rosarino anotó otro para los culés desde entonces no había habido más enfrentamientos entre ellos ya que el 7 se perdió la ida de la fase de grupos por coronavirus por todo ello la expectación para este partido es máxima ya que podría ser uno de los últimos duelos entre ambos los números de ambos futbolistas esta temporada son bastante similares aunque el bienconero ha jugado bastantes menos minutos que el blaugurana Ronaldo ha marcado 10 tantos en 9 partidos en 740 minutos con 2 de ellos en 3 choques de la liga de campeones Leo por su parte ha anotado 7 en 13 compromisos en 1124 minutos en 3 partidos en la máxima competición europea el capitán del Barcelona no obstante ha dado 4 asistencias mientras que CR7 solo ha dado una a pesar de todo las sensaciones son que el portugués llega en mejor forma al menos de cara a gol pero en un choque de estas características los momentos de forma pasan siempre a un segundo plano los dos estarán motivadísimos como siempre que se han enfrentado entre ellos y probablemente termine siendo un duelo espectacular como equipo tanto la Juve como el Barça están protagonizando un mal inicio de campaña los juventinos son cuartos en la serie con 20 puntos 6 menos que el Milan que es líder los barcelonistas por su parte están a 12 puntos de la cabeza y tienen solo 14 puntos por tanto chicos vamos a ver como se desarrolla este partido donde van a estar de nuevo las dos figuras del fútbol mundial las dos grandes figuras de la última década del fútbol mundial nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima